La oposición está mirando a una patria pre-2003 y eso no sería tan malo si no quisieran que todos nosotros volvamos en una situación anterior al 2003. Y la sociedad le dice que no, que se terminó, que el monopolio que conduce las líneas editoriales de los diarios, los posicionamientos políticos de la oposición, ha sido derrotado. Ha sido derrotado en la surna, ha sido derrotado en la cotidianeidad, la reflexión y la resignificación que nosotros hacemos de la información para ir un poquito a los temas que tienen que ver con el título de esta convocatoria. El pueblo argentino está dando muestras sabias de reinterpretación de los discursos, porque también el ejercicio de la democracia nos puso en esa posición. Durante muchos años nosotros asistimos impávidos a una agenda que marcaban los medios, porque la política se retiró de los lugares de construcción. Y la política se hace en las calles, como se saben los movimientos populares. En las calles, con la gente, con nosotros, con expresión, con discrepancia, con debate, con reflexión, con mística. El peronismo construye de esa forma. Y es muy feo tener que hacer política prendiendo y apagando la loda a las 12 de la noche, ¿no? Necesitamos medios de comunicación que opinen todos con absoluta libertad, con absoluta independencia, que opinen lo que quieran, desde su lugar de interés, pero diciendo que están opinando desde un interés particular. No pueden traficarnos independencia y objetividad cuando están respondiendo a un interés de sector económico. Entonces, para eso necesitamos que haya pluralidad. Y que no haya monopolios, porque el monopolio atenta contra la libertad de expresión. Porque el monopolio se queda con la voz que le corresponde al resto. El monopolio es una forma de censura.